¿Sabías que los más pobres pueden reactivar la economía del Perú? Alianza para el Progreso propone el bono de subsistencia mensual, que beneficiará con 600 soles a 5 millones de familias en situación de vulnerabilidad durante un año por los estragos de la pandemia. Con ello lograremos dos objetivos. Uno, que todas las mesas de los hogares tengan alimentos. Y segundo, para dinamizar la economía nacional con una inyección de 36 mil millones de soles para producir bienes y servicios. Esto tiene un sustento financiero y te lo comento. Se puede utilizar los 35 mil millones de soles que se dejó de ejecutar del ejercicio fiscal 2020. O se puede usar los 24 mil millones de soles del fondo de contingencia, recortando gastos innecesarios. Como ven, hay sustento técnico y recursos financieros suficientes. El gobierno ha preferido ayudar a los grupos de poder financieramente, pero Alianza para el Progreso ayudará a los más pobres. ¿Tú crees que yo voy a permitir que el Estado pase por alto la necesidad de los más pobres? Marca la A de Alianza para el Progreso y escribe el número 16.